pero significa que hasta ahora están iniciando y posiblemente sean listados en intercambios de mayor peso lo que le daría un impulso al precio hola hola equipo como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos con un nuevo análisis cripto y acciones en 5 minutos nueva sección que estamos estrenando y ha tenido muy buena recepción gracias por eso vamos con kima network una cripto que parece estar supremamente infravalorada vamos con el vídeo bien antes de continuar vamos con este anuncio exclusión de responsabilidad donde siempre estamos advirtiendo que esta información debe ser tomada únicamente como carácter didáctico e informativo vale así que veamos nuestro sistema de análisis principal nuestro sistema de análisis principal que es nuestro value chain infographic tenemos aquí lo que es el rank el market cap y el máximo y mínimo histórico vamos con esos de una vez tenemos el rank que no nos lo demuestran con chico lo vamos a ver aquí en coin market cap y dice que tenemos 2893 como posición esto bastante alto en la lista es decir muy abajo en la parte de capitalización pero precisamente sería lo que nos indica que estamos en una etapa muy temprana del proyecto recién lanzado incluso esta cripto la semana pasada vale luego vemos el market cap no nos lo muestra con chico pero si lo tenemos aquí también con un 3.60 es por eso que en con chico no tenemos el lugar o la posición porque se basa en la capitalización de mercado como coin market cap si la tiene entonces estamos viendo que son 3 puntos 60 millones algo muy pero muy bajo en cuanto a capitalización de mercado se refiere ahora el mínimo y máximo histórico de esta cripto en las últimas 24 horas pues estamos en el precio o rango de la parte baja lo más bajo que ha tenido por estos últimos momentos pero si vemos el máximo del gráfico vemos que fue lanzada y tuvo bastante decepción este gráfico es un gráfico de lanzamiento boom inicial y luego decepción esperaban un precio más alto esperaban más monedas en el airdrop esperaban mejor distribución de toques bueno algo ha sucedido pero el proyecto como tal está muy muy interesante ahora vamos con ese supply que para mí es lo que más sería importante eso sería lo más más importante en este momento para este proyecto si vemos el supply nos dice aquí en coin yico que es 210 millones en coin market cap no nos dice no nos confirma pero sería un supply exageradamente bajo ahora vamos con los mercados y esto es algo que también nos provee una ventaja porque porque está únicamente en los exchange más digamos de entrada en los de menor volumen de mercado no significa que sean malos pero significa que hasta ahora están iniciando y posiblemente sean listados en intercambios de mayor peso lo que le daría un impulso al precio me parece que están muy económico este precio y para saber acerca del proyecto vemos que ellos trabajan con el tema de web 2 y web 3 pero con un tema de interoperatividad para terminar creo que debemos saber que tienen la parte de kima network y kima finance y tenemos un pool donde en lugar de comprar un exchange sería mucho más interesante recibir este apg de 126.25 por ciento luego lo vemos en el grupo y creo que con esto estaríamos a la espera de un nuevo roadmap porque esto viene cumpliendo con lo que están prometiendo y eso me parece también supremamente interesante gracias por estar aquí nos vemos en el próximo análisis rap y y y y